Marcel Hernández Nos encontramos con Marcel Hernández, autor de los dos goles, y que ayuda a su equipo a conseguir un punto aquí en La Vega. Marcel, cuéntanos cómo te sientes luego de haber visto un juego donde hubo muchos ataques. Realmente le doy primero que todo, gracias a Dios, por estos dos goles. Creo que lo más importante es que se suba un punto, que subimos remontar y eso es lo más importante, fue un partido fuerte, donde los dos equipos atacamos, como producimos, y bueno, terminó en empate, suerte para Moca también, que seguimos sumando, que es lo más importante, que Moca siga sumando, y si mis dos goles sirven para seguir sumando, entonces, bienvenido. Vemos Marcel que primero el equipo de Barcelona entraba el gol, y luego entonces Marcel venía y automáticamente caía el otro gol de él. ¿Qué le pasaba por la mente a Marcel cada momento que Barcelona entraba entonces el gol? No, principalmente lo que me pasaba por la mente era darle ánimo al equipo, que no nos cayéramos, ya que el primer gol de Barcelona era temprano, había todavía partido, y pienso que eso fue lo que nos ayudó mucho, que Moca nunca bajó la cabeza, siempre tuvo la perspectiva de ir a buscar el partido, y aunque no se logró sacar los tres puntos, por lo menos sacamos uno. El equipo sigue todavía luchando por ese cuarto lugar. ¿Qué mensaje le brinda la fanaticada del equipo de Moca, que sigue todavía anhelando pasar a los cuartos de finales? Realmente les deseo que los sigan apoyando, que sigan viniendo los partidos, que sigan soñando con la clasificación de Moca, porque el equipo está haciendo todo por clasificarnos, por darles alegrón a ellos, y después buscarlos a final, pero que sigan participando de estos partidos, porque ellos son muy importantes en lo que es la trayectoria. Gracias. Gracias.